Y, muy importante, ¿qué crees que cierra el corazón? Porque ya sabemos que cuando uno está en el desarrollo espiritual, va creciendo, empieza a ver cosas, pero luego vienen épocas de ceguera, tiene momentos de apertura del corazón y tiene momentos en que éste se blinda. ¿Qué consideras que cierra el corazón? Pues es que creo que lo que hace que cada uno de nosotros vaya perdiendo esa inocencia que tenemos de niños, que creo que la inocencia es tener el corazón abierto totalmente a quien sea y que no sabes distinguir entre las personas buenas o malas, y, pues, haces lo que te digan porque tienes esa inocencia. La clave, pues, es la mente. ¿Cómo se va configurando tu mente de esos paradigmas que a ti te están diciendo, entre comillas, que esa es la realidad y que tienes que optar por reaccionar así? Creo que eso es lo más delicado, el daño que recibes a través de otras personas, que te digo que realmente son las consecuencias de tus propios actos. Es un tema que aún siendo niños, ¿cómo vas a ser tú responsable de que alguien más te haga daño? Pero, bueno, también la vida te regala momentos en que te das cuenta que lo que ves en este mundo no es lo único que existe. Hay más, mucho más, que te enseña, te ayuda a abrir la conciencia para darte cuenta de lo que estoy diciendo, que todo depende de ti. Entonces, no permitas que tu propia mente te engañe creándote ideas que no son reales sobre las cosas que te suceden y que por eso mismo te cierres a negarte la oportunidad de poder hacer algo por alguien más. Creo que no tienes que poner mucha atención a eso. Todo el tiempo, sé consciente cuando tú estás haciendo algo mal, cuando tú la riegas en el ojo, para que no te cruces en tu propio camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!